Fiesta dedicada Para nuestros canales, los 10 reyes Que se han empezado siempre y no siempre Nos han invitado muchas veces a balonear Y también, esta va dedicada para todos los que estamos hartos de este maldito sistema de mierda Y también, esta va dedicada para todos los que estamos haciendo Y también, esta va dedicada para todos los que estamos haciendo Y también, esta va dedicada para todos los que estamos haciendo Y también, esta va dedicada para todos los que estamos haciendo Y también, esta va dedicada para todos los que estamos haciendo Y también, esta va dedicada para todos los que estamos haciendo